Música Ven para acá mierda Ahora flipo un chip Aaaaaah Que lindo Corro de mierda Celero, miniservero, loco Ya se hace Que lo que siempre va a ganar Música 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 Hey que onda bandayos señores Pues hoy estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en God of War Ascension En el episodio numero 5 Pues bueno gente nos quedamos en el capitulo anterior Aquí en Después de haber conseguido todas las serpientes Que pudieron mover del templo Según yo Y pues nada Ehhh Ehhh Bueno gente les quería agradecer por todo el apoyo que le han dado Al video de Ahí está acá, al video de cosplay Que ya va haciendo Bueno lo que era habitual No tanto pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te dime que me ha vuelto al mes A ver No, no Creo que no Y bueno gente muchas gracias por todo el apoyo Y pues nada Ya sabes Lo mejor es Nooo Carajo Nunca se ha vuelto a esto Tengo que ver si es lo mismo No Es lo mismo No no Y ahora ya lo pasé Ya lo pasé por acá Casi me asusto hermano Vamos a ver Seguimos en el templo de Delfos ¿No? De Delfos De Deimos Mis ofrendas Conplacerán al oráculo esta vez Lo sé No Ya la mano No No Por los tomates Ella debe tenerlos todos Puta ¿Quién te encuentras también hermano? Eso debería bastar Una La puta La puta La puta Nooo Ayuda Que alguien te ayude Aaaah Vean ellos on mierda Ooooooh Oh Qué bueno, hermana Oh, tira Oh Tira, ¿verdad? Oh ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué pasa? Juego El paraliso sube en el otro Mierda Oh, Dios Dios, qué cabrón Juego 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 en todos los ciclos ¿Verdad? A la mierda Juego 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 Ven para acá, ven para acá Vamos Kratos, descrípalo Bien, Keralita Ah, y si, digo, pensé que lo iba a matar Ya que ve ¿Qué suena? ¡Uh! Oh, bebra Joder, te cagaste Ven para acá Ahora sí vas a morir, hermano ¿Dónde está esta cabecita? ¿No puedo atacar? Ah, con triángulo, con triángulo ¡Vamos, Kratos! No nada Comida caliente Un trofeito no viene mal Ahora sí vamos a activar la tercera Aquí ya están las tres serpientes Y podemos ver que se cuece aquí Que se cuece aquí, gente ¡Papé! ¡Adiós! está muy nardo un puentecito de serpientes a la mierda pues nada tenemos que ir para allá bueno, no sirve y ahora, por qué están montando tan poquito más hermano el templo de Delfos ya salió este título ay, no ay puta madre un mini servero a la mierda parate, caigo todo esa es una energía ¡Suscríbete al canal! ¡Poder! ¡Ay dios, carnal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere, mierda! ¡Pero, mierda! ¡Me vas a matar, hermano! Voy a matarlo Voy a matar, hermano Puntamar, es que lo sabía Acércate, viejo, acércate Ven para acá, mierda Ahora, púchame Qué mierda Qué mierda Cerro, miniservero, loco Qué lo que siempre va a ganar Aunque me ha hecho cagar, hermano Me ha hecho cagar Vamos a ver eso Vamos clavos Ya está Estoy Para el tiempo Ah, la mierda Se hizo todo piedra Oh, no Oh Bien, bien Bien, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué por acá? ¡No! ¡No! Siempre tenemos que regresar Siempre lo siempre es ¿Qué por acá? ¡Oh! ¡Hay alguien ahí! No, son... Son más de estos... ¡No! ¡Uy! ¡Suave! ¡No! ¿Quién será el próximo? Mira, qué hijo de perro Por ser tan cabrón, te voy a matar Mier ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú ahí! Te encargarás de la tarea de finalizar las estatuas ¿Cómo lo desee? Esperemos que tu trabajo sea mejor que el de tu amigo aquí Ya no soportamos la presencia de ustedes nos causa repulsión nos causa repulsión ¡Oh! ¡Te te voy a matar de una manera, hermano! ¡Te voy a matar de una manera! ¡Uy! ¡Va a coger el tiempo, va concha! ¡Va a coger el tiempo! 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 Estos cabrones se merecen morir ¡Va a coger el tiempo! ¡Va a coger la tarea! Este tipo de pendejos se merecen morir, de verdad Pisas de polvo y que mierda ¿Se llena todo de gas? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dame tu escudo, cabrón. No, no, no. Ay, que lindas patas. Listo para cocinar. Ay, que lindas patas. Y si de repente se matan estas basuras. Pensé que la regla llegaría cuando descubrí que la clave de mi visión era luz y noche, pero cada revelación son los signos más amenazas de este punto. Pero he hecho alete, 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 aletea. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, va acá. Lo conocido. ¿Es en serio? Hay que hacer healers, gente. Hay healers y luego estoy yo, hermano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acaba. 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 Sí. Acaba. Sí. Acaba. Muy bien. Más maquia. Ver la hojada. Ahora sí hacen dos barretes de maquia. Un ojo. Bien, ahorro más vida. Y nada. Sangre. Y sangre. Y mejoramos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, después, ¿no? ¡Mierda! ¿En qué lugar hay eso? ¡Mierda! Ya está. Ahora, como más orbes, Y un poco de... no, no, aún me voy a salir Pensaba, me aparece un boss de la nave Me cago Vamos a ver qué acá La negrina sagrada de Delfos Divina visión La negrina sagrada muestra la vida y la muerte De todo lo que toca Ah Voy a cogerle a todas maneras Voy a acabar ¿Qué tengo que hacer? Mi idea Creo que esto se congela Ahora que lo pongo acá ¿Qué tengo que hacer? Dove, 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 dove ¿Vale? ¿Para qué sac dessa? ¿Ahora? Sí, supone que está cerrado, ¿no? ¿Por qué tengo que regresar? Pues sí, ah, sí, huevón Vamos para acá ahora ¿Cuánto me falta? Uy, estoy a nada, vamos a 600, creo ¿Ya ves? A ver que... Huyara, ¿qué fue? Oh Yo lo contraté a uno de los efectos A ver, quiero ver si le puedo Repelar un ataque Tírame, no tírame No, garaje Tírame otro, tírame otra perra Así es Uy, ya no No, basta Toma, puta Duérmete ya Agaje Este muchacho me llena de orgullo Bueno Fácil, fácil, fácil Aunque ya no duró mucho ¿Se ve igual que el primero? Vamos a ver Pues yo creo que Yo sé Mierda Más pulgas Armanitas O nada ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que traer primeramente Traer a mi causa Este acá Este acá Ah, se lo recámara rápida No puedo demorar No puedo demorar No puedo demorar Sí, sí, sí Vamos acá Le decimos así Ah, pero sí Le decimos el otro cuarto ¿Cómo? Ahora no, ¿qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh no, que hice Que hice Puta, la cague Ay, la cague Feísimo, hermano Que he hecho Regresará Si se regresa No, me dejo acá Puta, mal Matacumbas de delfas Ay, Dios Soy imbécil Bueno, gente Creo que lo voy a dejar por acá Porque si no Me voy a ir mucho de largo Y no quiero que dole mucho el video Así que Hasta aquí el capítulo O episodio número 5 De God of War, Asensio Me espero que les haya gustado Si ya saben Le pueden regalar su me gusta No se olviden de dar al botisito de suscribirse Para así pronto llegar a los 150 Que no son nada, gente Son 4 suscriptores más Y llegamos a los 150 Pues nada, gente También no se olviden de compartir Con sus familiares y amigos Activar la campanita Para entrar sin ninguno de mis videos Y pues nada Conmigo y el cago de Kratos En una nueva Y nos veremos Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!